Pa 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 Después de la apertura de la cafetería y de que Hayato echar este castruzo del café Los días siguientes fueron perfectos Por cierto, si aún no has visto la parte anterior te la dejo acá arriba en esta tarjeta Para que revises y no te pierdas esta continuación Ok, estos tenían muchos clientes y mantenían ocupados Pero a través de los días la clientela fue disminuyendo Por lo que claro, no todos los días tienes plata para ir a tirártela afuera Entonces Hayato arma planes recursivos para traer una ofensiva sorpresa O bueno, eso dice él en forma militar ¿Y qué significa todo esto? Pues que van a poner un puesto el fin de semana para llamar más clientes y no perder ventas Aprovechando un festival Achira hace una nueva receta la cual lleva licor Haru quiere ayudar pero pues son solo galletas, no hay mucho que hacer ahí Esa se enoja y Hayato le dice que al igual la dejará cargo del café mientras él está en el otro puesto Esa se contenta y se va En ese momento Achira saca su lado más lujurioso por haber olido el licor que tenía las galletas Parce se emborrachó solo con el olor Yo pensé que eso no pasaba Ok En ese momento llega Haru otra vez de canzona y piensa que Hayato la emborrachó a propósito Este huye porque lo quiere encascar y aprovecharse El Hayato llega donde Ouka y Ami que están hablando de sus metas de la vida Donde Ami quería ser una heroína Ah, o sea, policía No, una superhéroe así tipo Batman Pero pues sin plata El caso es que el prota usa una balaca que estaba haciendo Ouka para cubrir a Achira Y Haru llega con quejas a lo que las chicas pues lo cascan Ya que Llega el fin de semana y estos abren el puesto Y vemos a Ouka muy cansada por lo que trasnocho va haciendo las decoraciones Ami la despierta y este decide lavarse la cara Pero cuando sale del baño unos tipos la acosan Hayato y los del alrededor la defienden y estos se van al ver tantas personas contra ellos Al otro día llegan al puesto y ven que lo tienen todo destruido Pero Hayato no se queda con los brazos cruzados y saca el dicho papá Si Moana no va a la montaña, la montaña va Moana Y usan el carrito que la abuela del prota usaba cuando inició el negocio Ouka lo decora y queda uno A, o sea, melopa Estos salen a vender y les va aún mejor que lo que les iba en el puesto fijo Y aquí vemos que por fin Ami sirve para algo Al ser el rapi del puesto Ouka es halagada por los bonitos uniformes que hizo Y así acaba el día La desventaja de este invento es el trasteo que se hacen cada vez que tienen que movilizarse Estos de camino se encuentran a los mismos malandros que dañaron el puesto de Hayato Y querían acosar a Ouka A lo que Hayato sale a defender el puesto Él al ver que si se defiende sería por defensa personal Manda a Ami y este le rompe la cara aunque de lo cansada casi pierde Pero gracias a unos cubetes flores que Ouka le diseñó en la balaca Porque ella se los pidió esta gana Y Hayato los amenaza que si vuelven a molestarlos de nuevo Se meterán con el perro rabioso Ouka la pandillera Por cierto, el tipo de acá es nieto del viejo castroso de la última vez Pequeño detalle para que lo recuerden Después del festival el negocio se estabiliza en ventas Y vemos que Hayato no Takeharu está cansada por el sobreesfuerzo que hace al dar publicidad al negocio Este la regaña ya que no tiene por qué hacer tanto a lo que ella por traumas del pasado piensa que es un estorbo Pero no es así, él solo está preocupado Ella recuerda que la única persona que la apoyó fue la abuela del prota A lo que ella llora por ver la preocupación que siente Hayato por ella Por cierto, si te está gustando hasta el momento el video dale like, suscríbete y comenta Y pues, muchas gracias, crack Buena ahí Estos en la comida hablan de que hará Kane Ya que esta tiene una banda pero nunca les ha dicho más de eso La charla termina cuando Achira comenta que se dañó la tostadora de café y él sale a comprar una nueva Este de casualidad se encuentra que hay una banda tocando A lo que por curiosidad entra a ver para su sorpresa era a Kane y su banda Este se queda todo el concierto para escucharla y esperarla a la salida Donde esta toda sorprendida y apenada sabe que el prota la escuchó Este le halaga apenándola más y ya en el tren le muestra una copia del CD de su banda que él compró alegrándola mucho Pero este le hace una crítica constructiva que es cambiar el nombre Y uno diría, elegirá un nombre mejor para dar ideas Pero bueno, a Yato le dice que llame el grupo mejor las chicas de bigote peludo Bueno, cada quien con sus gustos Al otro día cuando Yato no está en la casa están hablando de qué pasaría si a Yato consigue novia O peor aún, se casa ya que toda la vida no estará soltero A lo que Ouka y Haru dicen que no se casarían con él Ja, sí, claro No creo A Chira aparece pero dice que no le importa si se casara con él A mí dice que le gusta, pero cuando juega con ella En serio, parece un perrito, parce Y a Kane, a Kane Dice que no le importa casarse con él No, en serio Si a Yato no queda con ella, me da algo Bueno, el caso es que dice que es broma Ja, sí Entre broma y broma, la verdad se asoma señora La conversación llega a su fin Cuando llega, viendo este despelote Y a mí le pega a Yato en la cabeza Ahora vemos que Haru acaba de llegar a la casa Y de la nada escucha algo raro A lo que esta enojadísima dice que nadie va a meter nada Ya se imaginarán que estaba pensando El caso es que entra y a Yato y a Chira están haciéndolo Están haciendo un sándwich Y a Chira le está ayudando Ya que él intentó por sí solo Y le quedó de la mierda A Yato después de unos halagos por parte de Haru Le da golpecitos en la cabeza Y a Chira, ¿qué? ¿Por qué da tanto las gracias? Estas después pelean porque quieren saber cuál es el mejor sándwich Si el clásico de la abuela O una receta nueva de Haru A lo que conviten por saber cuál es el más rico Y este se hace loco Ya que no quería excepcionar a ninguna de las dos Después vemos que Ouka llegó al cuarto de A Yato Porque está preocupada porque Ami está actuando normal A Yato no le ve nada de malo Porque antes mejor ya que no hace daños Pero pues tiene que quitarle la preocupación a Ouka Y se averigua qué le está pasando Gracias a Kane Resulta que perdió una pelea muy importante Que tenía con una chica con la que siempre perdía en competición Y se siente triste al no poder superarla Pero A Yato la aconseja Y pues lo de siempre Le ayuda y toma conciencia de sus acciones A lo que Ami le revela que perdió Porque quiso usar el Hadouken Esta se anima Y coge unas pesas que le había pasado Ouka Y del ánimo vuelve a reventarle el computador a Yato Este se enoja en serio Y no le perdona nada Y decide castigarla Aunque no sé si eso sea castigo Ok no Ouka al sorprenderse de la acción del prota Suelta la otra pesa Y le revienta ahora el celular En serio Cuánto tiene que sufrir este hombre Al otro día A Yato siente que las chicas no le están ayudando tanto con el negocio Y el café está muy lleno A lo que siente que todo le está quedando para él solo Pero él recuerda que el mismo fue el que les dijo que no se esforzarán tanto El cansado y algo cabizbajo va a ir a hablar con las chicas A decirles que no son familia y que no se preocupen por él Pero al abrir la puerta de la sala Ve que ellas tenían era una sorpresa Para celebrar los dos meses de apertura del negocio Esto cambia el ánimo Y ellas le explican que estuvieron tan ausentes Porque estaban arreglando todo En lo que están celebrando Llaman a Kane Y esta sale a contestar Donde parece que hay un problema Después vemos que a Kane Está siendo muy amable A lo que a Yato lo ve muy sospechoso Este se huele que está por irse Y la enfrenta diciendo que si es que va a renunciar Esta se sorprende y le dice que sí Este le dice que está bien Pero que lástima que no podrá probar más su café Esta se siente en deuda con el prota Y le dice que le dejará tocar alguito Guiño guiño Pero pues ya sabemos como es a Yato Y ni se inmuta a lo que la pena Este acepta que se vaya Pero con la condición de que tengan una cita Al otro día Esto deja sorprendidas a todas las chicas Pero en la cita Vemos que a Yato solo quería apuntes Esto enoja Kane Y hacen que terminen la cita Al llegar a casa Él le pide un café Mientras ella le cuenta sus problemas Y pasa que ella es heredera de una empresa muy rica Y tiene la obligación de manejarla También está comprometida Y su madre le pide un nieto Para que herede el negocio Cuando ella no esté Este le da su café Y él le dice que está horrible Porque está mintiendo sobre quererse ir En eso llegan las chicas Ya que se enteraron De que se iba a ir por la Sape Ami Porque los escuchó la noche anterior Akane en su desespero De no saber qué hacer Le pide ayuda a Yato Y este acepta Después vemos que la madre Akane Llega para hablar con los dos Y vemos que Akane es incapaz De darle una decisión firme a la mamá A lo que a Yato no le ayuda Porque no está siendo clara La mamá cansada de la charla Le dice que basta Y si eso era todo Que entonces se vayan Akane enojada con a Yato Le dice que no era que le iba a ayudar Este la regaña por no ser directa Y decir lo que quiere Akane al escuchar las palabras de Yato Toma firmeza Y le habla sin titubeos a la mamá Ella le ofrece té Y empieza a hacerlo A lo que la madre se sorprende Con la facilidad y técnica que lo hace A lo que al probarlo Ve por lo que se ha esforzado la hija Y lo que desea Así que le dice a Akane Que viva su vida a su manera La madre de Akane pregunta Por el nombre del dueño del café A lo que ella al saberlo Dice que el mundo es muy pequeño Y papi a mi se me hace que a Yato Ese es el comprometido de Akane Juradito que sí El caso En eso llegan las chicas a ayudar Pero pues ya estaba todo resuelto Akane se despide de la mamá Y esta le dice que Si es que le gusta mucho a Yato Ella se sonroja y lo niega Pero ya saben Las mamás no se equivocan señores Después vemos que Akane Le agradece a Yato en el muelle A lo que le dice Que se alegra Porque podrá probar el café Mucho más tiempo Esta le dice que podrá probarlo De por vida Abrazándolo A lo que nos dejan Esta bonita escena Y bueno Aquí acaba el resumen Estoy esperando que salgan Los demás capítulos Para traerlos al canal Y si te gustaron los de hoy Dale like Comenta Suscríbete Y te dejo compartir Las veces que quieras Y nada Gracias ahí Crack Bye Bye